Una pregunta que se repite un montón en la consulta de pacientes mías que están en menopausia o incluso en perimenopausia es qué pueden hacer con su pelo, porque notan que el pelo está más débil, que tiene más caída, sobre todo más caída de esta zona de aquí, como de delante hacia atrás, que no tiene el mismo brillo que antes. Y esto se debe que el descenso hormonal de la menopausia afecta al pelo de diferentes maneras. Sobre todo si hay caída, lo más importante que puedes hacer es regular tu metabolismo, regular tus niveles de glucosa e insulina en sangre, ya que afectan directamente a los andrógenos, que son hormonas de tipo masculino, que pueden favorecer que haya más sebo a nivel de cuero cabelludo y por tanto más caída. Si tenemos niveles de glucosa e insulina regulados, vamos a tener un pelo con menos grasitud, vamos a tener un pelo con menos sebo y por lo tanto que va a tener menos caída. Así que punto número uno, si quieres evitar la caída de cabello y tener un pelo saludable, ya que detrás de ellos viene un aumento de andrógenos. Por lo tanto, cuidar mucho, mucho nuestra alimentación, bajar los azúcares sencillos, hacer poquitas comidas en el día, tres por ejemplo, y dejar descansar entre medio, hacer muchísimo ejercicio para regular estos niveles de glucosa e insulina y llevar una vida antiinflamatoria. Así que si quieres cuidar la caída de cabello, lo primero que tienes que hacer es cuidar de tu metabolismo.